Creo que coincidimos todos en que la salud como bien social no puede estar sujeto a las reglas del mercado. Esta es una discusión esencial que se va a dar inclusive en la transformación del modelo de salud que se está transitando en este momento, donde los medicamentos forman parte de un rubro importante porque como decía K. García, nosotros tenemos el 40% del gasto de salud en medicamentos mientras en Japón no llega el 7%, en Estados Unidos no llega el 14%. Ustedes fíjense que el total de asistencia que le da prestación médico asistencial el medicamento se llega al 40% del costo. Esto tiene que ver no solamente con la automedicación y con la tendencia de los profesionales a medicar sino además con otros factores socioeconómicos. El deterioro de la prestación médico asistencial, la dificultad de llegar a la medicina preventiva la falta de medicina preventiva en la Argentina, que es gravísima la falta de seguimiento del tratamiento del paciente que hace que se produzcan reinfecciones y nuevos regalamientos de la misma patología porque funcionalmente se vende la salud como un bien de mercado cuando en realidad tiene que ser tratado mucho más globalmente y desde la óptica de una prestación esencial a todas las personas y a la cual tienen derecho todas las personas. Eso cuando se discute el modelo de salud hay que plantearse si nosotros queremos un modelo de salud donde la salud es una necesidad y un derecho o la salud solamente se requiere en proporción y en función de los recursos económicos. Si optamos por el segundo modelo, bueno, entonces cada uno tendrá lo que pueda aportar al sistema en proporción a sus ingresos y a sus posibilidades y por supuesto allí el factor médico, como describía García, va a ser prepondrante y va a ser sucesionado mucho más por las aspirinas que por realmente medicina preventiva o medicina que abarque el grupo familiar y que además integre realmente en el aspecto que yo conozco fundamentalmente al trabajo de la salud. Y otro tema que es importante es el tema que a mí me parece que aquí también quedó planteado que el debate de los medicamentos pasa porque nosotros estamos otra vez trasladando todas las reglas del juego en el ámbito de la sociedad de mercado que nos toca vivir con las mismas condiciones que si estuviésemos tratando otros bienes de uso y consumo que no se refieren tan particularmente a saludos trabajadores. Y creo que ese es el error. Las reglas del mercado no rigen ni para la salud ni pueden regir para el tratamiento de los medicamentos. Independientemente de los derechos de quien tiene una patente está el derecho de quien tiene la necesidad de acceder a un medicamento. Entonces entre los dos valores, el valor del registro de una patente, el valor intelectual inclusive de inversión de esa patente y el derecho que tiene una persona para acceder a un medicamento en condiciones de igualdad con el resto, a mí personalmente me parece que sigue un debate este y plantear que corresponde que defendamos las reglas del mercado y no defendamos el derecho de quien tiene la gente a cuanto menos cuando está en la contingencia de la enfermedad de ser atendida y acceder a los mecanismos que la pueden ayudar. ¿Es justo el precio del medicamento? ¿Es justo lo que estamos pagando por los medicamentos que estamos utilizando? Y yo tengo mis dudas, ya sea en laboratorios nacionales o en laboratorios extranjeros. Tengo mis dudas porque he visto como los valores se desinflan como un globo a medida que uno maneja los sistemas de compra de estos medicamentos. Y los europeos, en particular en España, han visto esta situación y han logrado, por ejemplo, el sistema de la seguridad social española ha logrado meterse en la cuña entre productor y consumidor común y participan conjuntamente con el Estado en una especie de paritaria determinando o planteando una parte de lo que ellos consideran el valor justo de ser medicamentos. Nosotros nos encontramos en nuestro país que eso no existe. seguramente que las obras sociales en su momento, que es el mayor consumidor de medicamentos, van a tener que plantear una situación de este tipo. porque si yo soy el mayor consumidor, tengo derecho a analizar un poco los precios, los valores. Ese 40% del gasto de salud nos está indicando algo y nos está indicando que hay algo que es injusto en este mecanismo de la salud. El concepto de carrillo fundamental estaba estribado en que en una frase que él repetía a menudo el capital más preciado del país, que es la salud. Y efectivamente, si ustedes la analizan en detalle, esta afirmación, es real. Porque en una sociedad como la nuestra, estructurada en función capitalista, la producción y el hacer y el trabajo del hombre es el que permite el sustento de la persona, de la familia y el progreso de la sociedad. Y en una sociedad en que los números de enfermos superan ciertas bases, inmediatamente se nota un decaimiento en la producción, una merma en el nivel de avance de la dinámica del progreso del país. Y esto lo entienden pocas personas. Porque, lógicamente, en una sociedad como la nuestra, que entró en un estado de déficit económico tan grande y que ha tenido que hacerse tantos esfuerzos para equilibrar la parte económica, no ha tenido la misma respuesta la parte social, la parte atencional. De modo que en este momento estamos debiéndole a la población un refuerzo, un reacondicionamiento y una mayor preocupación por estos déficits sanitarios que se nota y que está en voz de todas las personas en la calle. Gracias.